Entonces... ¡Y se viene al Rush con todo el poder! ¡El titán de titanese! ¿Regreso? ¿Cobra regresó? ¿Cobra? ¿Cobra regresó? A ver, no juegues con mis sentimientos que ya mi ex se aprovechó de eso. Y dale con eso. ¿En verdad vuelven los aspectos de Cobra? Así es. No, no, no. Que no me enojen por eso. Sí regresan los aspectos de Cobra. ¡Vamos! Así es, cracks. Regresa no solamente el aspecto evolutivo de la MP40, también el aspecto legendario que le pueden cambiar los colores. Y es que no se acaban las sorpresas. No llores. Está bien. Para nada. Y es que ya está disponible. Si ustedes inician sesión, a partir de este momento se van a llevar un personaje completamente gratis, cracks. Esta sí me la sé. ¿En serio? Y es BB. Exactamente. Que nada más y nada menos es uno de los que más he estado esperando porque tiene la particularidad o habilidad que se llama balas con ritmo. Lo que hace que mientras estés disparando te aumenta la… Lo que hace que bailes mientras… Lo que hace bailes. Que puedas echar emote mientras… La verdad. Lo que hace es que te aumente la velocidad en 5% mientras estés disparando y la precisión en 20%. O sea, esto es una habilidad hecha como para matar a los cobardes, ¿no? A los camperos. Y salen corriendo, entonces uno no lo alcanza por andar disparando. No, no, no. Ese sí. Trae las gallinas. Eso desde hoy. Así es, cracks. Así que no se les pase. Inicien sesión ya porque estará por tiempo limitado. Pero ojo que las sorpresas no se acaban. Pues, Camilo, cracks. El día de mañana, 19 de febrero, empiezan las misiones de Cobra donde ustedes podrán obtener tokens y cambiarlo por cosas bastante cool de Cobra. ¿Cuáles son? ¿No sabes cuáles son? No. ¿Ah? Pues, ¿quieren saberlo? Sí. Venga, pues, vamos a verlo. ¿Cómo salieron de esas cosas? Aspecto Cobra Rápida. Bate, golpe de predador. Granada, golpe de cobra. Mochila de metal. Y muchos más. Tío Garena, muchísimas gracias por escuchar nuestras plegares. Chulada. Porque él sí tiene la Cobra de predadora. No, no, no. Y yo ahí me quedo humildemente con la espadadora. No, mentira. También es una muy buena skill. Es una muy buena. Pero la única mejor es esta y ahora nuevamente dos la vamos a poder tener. Así que yo ya soy feliz. Personaje nuevo por iniciar sesión. Vuelven las skins de Cobra y la Cobra de predadora que es la mejor MP40. Y encima los regalos de los tokens. Y los regalos de los tokens, por Dios. Pero Camilo, basta de la emoción. Ya saben que se tienen que iniciar sesión para llevarse su personaje gratis. Porque es el tiempo limitado, pero... Sí, vámonos a los memes. Vámonos. ¿Para dónde nos vamos a los memes? No, no, aquí tranquilo. Aquí no se vamos a los memes. Sí, sí, sí. Miren, como por arte magia. La resalí. ¿Ya ves? Me apareció la tableta de la nada y es que aquí están los memes, bandera. Vámonos con el primer meme que dice... Cuando llegas a heroico en un día. No, sí. ¡Demonios, Gop! Eres realmente un genio. Es un buen meme, Baxter. Baxter siempre tiene un meme. Me pasa todo el tiempo. Me pasa todo el tiempo. No sé si ustedes disfruten. Bueno, nunca me ha pasado. Camilo nunca ha llegado a heroico. Ayudemos a Buñuelito a subirlo a heroico. ¡Es el mejor nombre de la vida! Vámonos con el segundo. A ver, ¿este qué dice? Dice... Yo y mi dúo en clasificatoria esperando que queden dos para hacer. ¡Desgraciado! ¿Qué estás jugando? Gato. ¿Cómo se llama esto en tu país? Triqui. Gato. ¿Gato? ¿En qué se pareció un gato, bro? Al menos Triqui viene de Tri... El punto es, a todos nos ha pasado. A los que queremos sumar punticos dentro de un butch, encima del techo... Estrategia noble. Estrategia noble. No se parece nada en un gato. ¿En qué se parece un gato por eso? Triqui viene de tres. Supongo que es por el signo de gato que digo. Bueno, no importa. Vámonos con el siguiente, Memo. Hashtag. Ok. Dice... Mi dúo, ahora sí ganamos. 30 segundos después... ¡Corre! ¡Salva los puntos! No. 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 ¿Es neta? ¿Es neta? Juan Dero es un jugador que usa hacks. Fino, señor. Muy chistoso, eh, Camilo. ¿Cómo andas eso? ¿Quién hizo? A ver. Fino, bien bajo, señores. 00, soy tu fan. Altísimo meme. Es que es acarada para un gran meme, mi hermano. Es acarada para un meme. Cracks, los memes de esta semana estuvieron bastante buenos. Fino, señores. Hay otro que no puedo mostrar, pero mis felicitaciones al chef. Amo sus memes. Esto también es arte, ¿no? Yo creo que tendríamos que pasar con los fanarts, porque esto es... Eres arte, ¿eh? Eres arte. Vámonos con los fanarts. Pues venga, cracks. Venimos ya rapidísimo con los fanarts. Y es que el primero es de Benjamín Somar. Y, ojo, barbita, lentes, pelo de Saiyajin y traje amarillo. Los modales hacen al caballero, señoras y señores. Los modales... forman... al hombre. Pero miren qué facha. Además, además, pone el precio por su lado. Tres mil diamantitos, crack. ¿Lo vale? Lo vale. Completito. Venga, vámonos con el siguiente. Es que dice de Alberto, tope 17. Ojo. ¿Qué son los ojos? No, es la barba. No te voy a mentir. Si él me pone esto en un lienzo grande, lo colgaría en la sala de cuarto en el fondo de mi stream. Está bien épico. Es que es la barba. No necesitas el personaje. No. No necesitas el aspecto. Necesitas la barba. La barba. Artista, ¿eh? Artista. Oye, andan bien... ¡Ojo! Con García Vargas, Cristian, que nos envía este buen aspecto. Me gustó. Aparte, por abajito con lápiz y después... Sí. Primero hizo el boceto. Luego lo repasó quizás con bolígrafo, lapicero, esfero. ¿Cómo lo dice en México? Pues, de todas las maneras. ¿Ah, sí? O sea, bolígrafo, lapicero... Bueno... ¿Esfero? No, ¿qué es eso? Esfero, es un lapicero. ¡Ah, un poco de cultura y datos de Latinoamérica! Pero nos vamos con el siguiente fanart. ¡Ojo! Tokio.artff repitiendo fanart. ¡Qué grande! Aparte, pantalones angelicales. Sí. Los tenis del Antronics. Sí. El aspecto de Shingeki, de Attack on Titan, de los titanes. Por ahí, una mascara, la pañoleta y la gorrita de Free Fire. Fino, señores. Muy, muy bonito, muy bien hecho. Unos artistas épicos los que tenemos como contendientes. Así es. Amigos míos, felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por esos bonitos dibujos, esas hermosas muestras artísticas. Y recuerden que cualquiera de ustedes puede ser un gran artista. Lo único que tienen que hacer es enviarnos sus dibujos para que los compartamos con toda nuestra comunidad, con el numerano hashtag La Contienda FF. Y no solamente eso. Memes, videos. Manden sus videos. ¿Qué? Acuérdense que pueden mandar las mejores jugadas que hayan hecho si participaron en un torneo, si hicieron versus con algún amigo y le quieren estregar en la cara. Manden sus videos con el número de La Contienda FF y nosotros los vamos a castear y a mostrar aquí en vivo. Y hablando de en vivo, ¿te has visto la Free Fire League? Está épica. Muy buena. Todos los fines de semana, no se la pierdan. Son los equipos de Latinoamérica peleando en su lugar para el pase al mundial. Se me ocurre una idea. ¿Y si hacemos una especie de torneo de fanarts de Cobra? ¿Torneo de fanarts de Cobra? Sí, que nos manden sus fanarts. O sea, un concurso. No suena más épico. Sí, ¿verdad? Torneo. Torneo de fanarts. Torneo de fanarts de Cobra. Pues envíenlos igualmente con el hashtag o el numeral La Contienda FF porque aquí los vamos a estar teniendo. ¿Ya? ¡Contendientes! Yo les iba a adelantar una sorpresita, algo que va a salir y que todos mis padres habían pedido, pero creo que nos tocó dejarlo para la próxima. ¿Cómo crees? Porque se acaba de sonar ya el timbre del fin del programa, así que... Pero no puedo esperarme al siguiente episodio, Camilo. No es más, pero tampoco es menos. Gracias a todos los contendientes que nos comparten sus memes, que nos comparten sus artes y espero pronto nos compartan sus mejores jugadas en la próxima. Seguro que les cuento lo que se viene y por el momento les deseamos muchísima alegría y cosa buena, así como... ¡Muchos... ¡Boooyas! Soy fan del que hizo tu meme. Lo voy a ir a estampar en una camiseta, deberíamos venderla aquí en La Contienda. ¿Cómo le dicen ustedes? ¡Planera! Sí está bueno el meme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!